internacional banda de músicos única y original, Real Majestad fundado en la ciudad de Juliaca el 6 de enero de 1992. El presente año cumplió 30 años de vida artística musical. Durante este tiempo obtuvo muchos premios en los concursos de bandas de músicos a nivel regional, nacional e internacional. Entre las más principales fueron ganadores de los concursos de bandas en las festividades de la Virgen de la Candelaria en Puno, los Reyes Magos de Morrope, Lambayeque Virgen de la Asunción en Guaraz, Ancash, los carnavales de Huamanga y Acucho, Pugliay, Andahuailino, Apurima festividad de la provincia de Omasuyos, Santa Cecilia y el carnaval de Oruro, Bolivia Señor de los Milagros en Santiago de Chile, entre otras. En la actualidad la Internacional Banda Real Majestad, la institución musical que representa la ciudad de Juliaca, tierra de Machuaychas y Chiquipilcos, región Puno. Esta prestigiosa banda fue condecorada con la medalla y diploma de honor por el Congreso de la República por ser la institución musical que representa y enaltece el folclor puneño. Además, tuvo su gran presentación en el Gran Teatro Nacional de Lima, llevando el folclor puneño a nivel nacional e internacional, con sus mejores repertorios musicales de ayer, hoy y siempre, reconocidos a nivel nacional e internacional, llevando su música a los lugares más recóndidos del Perú y a los escenarios más impresionantes, sorprendiendo con la calidad musical y show de primera. La Internacional, Banda de Músicos, Única y Original, Real Majestad, es la banda que toca, baila, canta y encanta en todas sus presentaciones. Junta Directiva, Presidente, Profesor Marcial Charaya Yanapa, Director, Licenciado Edgar Centeno Huaracha. Subdirectores, Profesor Agustín Ticona Yanqui y al señor Edison Ari Ilazaca. Temas a interpretar, Ruyans, March, Fantasía Acoreña, Captación, Salsa, Mentirosa. En esta oportunidad, la Banda Real Majestad es dirigido por el maestro Jaime Tipo Calcina, actual director de la Banda Sinfónica del ESFA de Puno. En escenario, Internacional Banda de Músicos, Única y Original, Real Majestad. ¡Gracias! 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 Antes reciban el cordial saludo de nuestro alcalde, el ingeniero Lucio Istaña Ramos y su consejo municipal en pleno, los hermanos regidores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.